En el día de la afrocolombianidad, la gobernación del Valle lanzó en Buenaventura la plataforma cultural Hola Ventura, con la cual le apuestan a cambiar la imagen que se tiene del principal puerto del Pacífico. A ritmo de tambores, guasá y cantos del Pacífico, se hizo el lanzamiento de la plataforma cultural Hola Ventura, con la cual la gobernación del Valle busca impulsar la imagen positiva del puerto. Sabemos que eso se va a ver reflejado y eso va a traer beneficios porque esperamos que el turismo se aumente, esperamos que cada vez más visiten nuestro distrito y que por una buena vez se cambie ese chip negativo que han tenido del distrito de Buenaventura. El evento contó con la asistencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien estuvo acompañado de varios miembros del gabinete. El mandatario aprovechó para resaltar cómo esta iniciativa aporta a la construcción de la paz. La que estoy empeñado en quitar, y quitarla pronto, es la cadena de la guerra, de la violencia, que tanto daño ha hecho a este país, que tanto daño ha hecho a este pueblo de Buenaventura. El lanzamiento inició con una misa inculturada en la cual los sonidos del Pacífico fueron los principales protagonistas. Siendo también la conmemoración del Día de la Afrocolombianidad, participaron de este evento narradores orales como José Mario Riascos, de Colombia, y el camarones Bonifacio Ofogo. En África existe la cultura del árbol de la palabra. En los pueblos de África existe un árbol de la palabra, donde la gente se reúne para resolver los conflictos. Yo creo que Colombia necesita un árbol de la palabra. Ya la paz se nos acerca con principio natural para abrazarnos como hermanos y lo hagamos sin llorar, porque todo lo soñado ya se hizo realidad. ¡Gracias!